No vamos hasta el sur de España, a la ciudad y al puerto de Cádiz, donde se haya acoderado el buque escuela, nuestro velero Unión, uno de los veleros más grandes y más prestigiosos del mundo, tal y como prueban los premios que ha ganado en algunas competencias con otros veleros. Ahí se halla el comandante de este buque escuela, el señor Franz Vittrich. Buenas tardes, comandante Vittrich. ¿Qué tal, Patricia, Aldo, Fernando? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, desde Cádiz hemos llegado el día de hoy en la mañana, soy el capitán de navío Franz Vittrich, comandante del BAP Unión. Sí. El día de hoy a las nueve de la mañana hemos llegado acá a Cádiz. De acuerdo, y son las cuatro y dieciocho de la tarde, y desde ya están participando en un festival gastronómico que el buque Escuela Unión promueve junto a la Universidad San Ignacio de Lodoyorga, ¿no es cierto? Sí, bueno, ya estamos acá también con Raúl Dijanceco. El día de hoy hemos tenido un almuerzo acá con las diferentes autoridades de Cádiz, y en la noche tenemos una recepción oficial en la cual, bueno, la Universidad San Ignacio participa con nosotros. Cuéntenos, comandante, ¿cuántos oficiales hay a bordo y cuántos cadetes están aprendiendo el oficio? Yo no digo en el terreno, sino en el mar. Bueno, la intención que tenemos es formar mejores hombres. Son doscientos cuarenta y nueve tripulantes a bordo del BAP Unión, y son ochenta y tres cadetes que conforman la dotación del BAP Unión, los cuales durante las navegaciones les instruimos en todos los temas relacionados a la navegación, a las tradiciones marineras, y a inculcarles valores, principios, y en puerto nos construimos como una embajada indinerante, ¿no? Es la mejor zona de vientos en España, está Tarifa, al lado donde los vientos son más intensos. Sí, es, nosotros, bueno, esperamos buenos vientos para que salgamos de Chávez hacia Tenerife, y luego ya iniciamos el cruce del océano Atlántico. Pasará por Trafalgar, me imagino. Queremos ir a visitarlo de todas maneras. La zona del célebre combate, ¿no? Claro, y queremos, bueno, vamos a pasar por ahí cerca, porque vamos a hacer algunas pruebas en Belén, entonces vamos a acercarnos hacia Trafalgar, y luego llegamos a Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Una última pregunta, ¿se le han chismeado los de San Ignacio cuál va a ser el menú, o es secreto para todos? No, bueno, lo que hacemos con Raúl y con la universidad es, mejoramos en gran medida el menú que nosotros ofrecemos normalmente acá en las recepciones oficiales, que son productos netamente peruanos, y con la ayuda de San Ignacio es que nosotros mejoramos aún más la presentación, y bueno, ellos se preocupan mucho del sabor y que la gastronomía peruana se dé a reducir en los diferentes países donde vamos. Comandante Bittrich, ¿puede usted pasarnos con el presidente de la UCIL de la Universidad de San Ignacio, señor Raúl Descanseco? ¿Está junto a usted? Sí, por supuesto. Muchas gracias por la entrevista. No, a usted, felicitaciones por esta vuelta a buena parte del mundo. Señor Descanseco, buenos días. Buenos días, muy emocionado, porque puedes imaginarse, nosotros acostumbrados a ver la bandera peruana flamear, pero la bandera que tiene este buque es como el equivalente a un edificio de, no sé, de ocho o diez pisos, de la flamear en Cádiz, donde hace quinientos años salió Colón a descubrir la América, a evangelizar nuestros pueblos y hoy en día regresar de blancos para llevar nosotros a la gastronomía peruana y la embajada del Perú por todo el mundo, pues es un reto sin precedentes de la mañana guerra del Perú, lo cual nosotros rendimos homenaje en un momento complicado para el mundo y para el Perú, complicado para el mundo, porque las noticias corren acá, de esta reunión de urgencia de las Naciones Unidas, donde no sabemos, como dijo Santo Padre, que damos aportes de una tercera guerra mundial y estamos en el estado ya nuestro, un buque que lleva circunstancialmente el nombre de unión, que es lo que Perú necesita ahora para salir adelante. Pero lo más importante es que a propiedades en la historia del Perú tenemos una embajada itinerante por el mundo y creo que es algo que tenemos que aprovechar más la Cancillería peruana y el Ministerio de Comercio, porque acá deberían tener, pues, todos los productos peruanos y los hemos traído de Perú para el banquete de esta noche donde vienen las más altas autoridades de España, hemos traído los ingredientes, el rocoto, el ají, los superfoods, lo que hoy en día se preocupa tanto Eduardo Cerrero, pero eso es algo que deberíamos sustituirle, no, bueno, no son tan críticas, sino es positivo, porque creo que es un esfuerzo de esta naturaleza que Perú tiene que auspiciarlo, porque además vienen miles de miles de visitantes, se suben a bordo, y créanme que, insisto, no, ver esa madera flamear, uno se siente bien peruano. ¿Cuáles platos van a ser servidos? Porque nos habla sobre rocoto, pero, ¿qué platos van a hacerse con esos alimentos? Sí, yo, porque, por ejemplo, vas a tener el ají de gallina, vas a tener los tiraditos, vas a tener la causa limeña, vas a tener el suspiro a la limeña, vas a tener el turrón de doña Pepa, de verdad que es una felicidad, hemos traído los chefes de San Ignacio de Perú, que no es primera vez que vienen porque los hemos recibido también en Boston, y vamos a ir a la República Dominicana a hacer lo mismo, pero lo más lindo además que el buque en la parte interior tiene un showroom donde tiene los productos super frutos peruanos, tiene los productos de hilados finos, tiene los de alpacas, y como embajador itinerante de la educación está toda una presentación de la universidad de San Ignacio Loyola, viendo todo el tema de Tuzco, de Machu Picchu, de los cursos en español, porque este buque ha estado, pues, en Álvaro, hasta en Alemania, en diferentes lugares, y ahora ya Tenerife ya comienza a bajar con la misma ruta de Colón, o sea, realmente hay que aprovechar al máximo. Bueno, felicitaciones, señor Raúl Díaz Canseco, presidente de la USIL, y felicitaciones también al comandante Franz Bittrich, que es el capitán de Navío que está a cargo del velero peruano Unión que se halla en el puerto de Cáiz, hay que recordar que se redactó la primera constitución peruana, ¿no? Así es, aquí está la constitución, la constitución de Cáiz, en referencia de Perú. De acuerdo, muchísimas gracias que hayan honrado el nombre del Perú. No se olviden que se llama Unión, Unión que necesita el Perú, en este momento para salir adelante y olvidarnos de los codazos de los que bajan. Bueno, el lema nacional es firme y feliz por la Unión, ¿no? Bueno, muchas gracias por estas declaraciones y buen provecho esta noche para usted, para el comandante Bittrich. Esto es encantarlo todos los días. De acuerdo, y a los 83 cadetes y 249 tripulantes que se hayan al bordo del buque escuela peruano Unión, como usted nos ha recordado. Muchas gracias. Unión, 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 Unión. De acuerdo. Unión, Unión. Unión, 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 Unión. ¡Gracias!